Si quieres formar parte del Team Vitroner, ya estás tardando en suscribirte y dale a la campanita para que Youtube te avise de todos mis vídeos NoangyGames y yo estamos regalando Robux todas las semanas Déjanos en cualquiera de los vídeos tu usuario para poder participar Ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Muy buenas chavales, soy VitronerGames y os traigo aquí un nuevo vídeo de Roblox Concretamente de Speed Simulator 2 Han hecho una actualización en el que han añadido unas cuantas cosas que ahora mismo paso a enseñaros Algunas son cosas bastante simples como el rankeo o ranking como queráis llamarlo vosotros, chavales En el que nos van a posicionar en función de los pasos que tengamos, los steps los hops, que son los aros que hayamos pasado los reverse y las carreras que hayamos ganado Ahora no gana quien más corre, sino quien más cosas consigue y más cosas hace Otra de las novedades es que las pelotas que vamos recolectando por aquí, por la zona de la ciudad también nos van a dar experiencia Recordad que tendremos 5 pasos con las pelotas azules Tendremos 10 pasos con las pelotas rojas y las amarillas nos darán un punto de experiencia que nos harán muy bien para ir subiendo en el nivel Recordad que cada 5 pasos ganamos un punto de experiencia Así que aunque vayáis recolectando todas estas pelotas No paréis, por favor, no paréis de correr porque es como más experiencia y más avanzaréis en Speed Simulator 2 Bueno, pues qué os parece si vamos a hacer una carrera bien buena A ver si me sale la pantalla nueva No, me ha salido el bosque normal Pero no os preocupéis porque en este vídeo os voy a enseñar cómo son las nuevas zonas A ver si gano, corre, 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 lo conseguí He ganado También si ganáis la carrera conseguiréis el trail de la carrera Voy a equiparlo para que veáis cómo es A ver si es chulo Me voy aquí a Trails Donde tengo los otros que había conseguido en la otra partida A mí me gustaba mucho el del perro A ver dónde está Aquí, aquí Ese me molaba mucho A ver, creo que más para abajo tengo el trail de la carrera Y se desbloqueaba ahí Aquí el del Robux Aquí, aquí lo tengo Me lo voy a equipar A ver si mola A ver, a ver Voy a empezar a correr con él Recordad que los trails los podéis ganar cumpliendo misiones en las zonas O bien los podéis completar subiendo de niveles ¿Qué? Pues no está mal No está mal Me gusta más el del perro Pero este no está mal Bueno, vamos a seguir adelante A ver qué más cosas tenemos por aquí En Speed Simulator 2 Este es uno de los nuevos mapas de carreras La zona del desierto Vamos a ver si consigo ganar otra vez aquí Venga, vamos allá Oh, parece que se me va a ganar Bueno, pues voy a... No, ¿qué haces? ¿qué haces? Se paró Se paró Bueno, pues mirad Pues he ganado ya, chaval Una carrera más que sumo a mí Ya llevo dos carreras ganadas Bueno, no está mal Ahora voy a cruzar la cueva para irme a la ciudad helada Recordad que para cruzar la cueva necesitáis como mínimo nivel 50 Y que para cruzarla es tan fácil como ir por las plataformas que tenéis al lado a la derecha Si sois nivel 60 como yo saltaréis fácilmente a estas plataformas sin tener que pasar por ninguna intermedia Pero si sois nivel 50 no pasa nada Ir saltando en las más intermedias y llegaréis fácilmente Bueno, pues aquí estamos en la ciudad helada Aquí tenéis bastantes esferas, bastantes pelotas para ir recolectando Pero lo más importante, lo más molón de aquí Es que hay un aro Un aro que tiene 5000 pasos Sí, exacto Con esos 5000 pasos podréis subir prácticamente un nivel cada vez que lo crucéis Así que si conseguís llevar aquí Yo os recomiendo que os subáis al tejado Para conseguir recolectar esos 5000 O si no, si tenéis suficiente nivel ponenos justo abajo Y con mirad Vais saltando y cada vez que lo cruzáis así saltando Vais subiendo un nivel Mirad que forma más rápida Si estáis solo pues lo saltáis justo cuando está el aro Pero si hay otro pues tenéis que vigilar que si él salta desaparece el aro un momento Pero fijaos que en un momento en nada me he plantado a nivel 74 Voy a estar un rato aquí saltando y subiendo niveles hasta llegar a nivel 100 ¿Y por qué quiero llegar a nivel 100? Fijaos, solo me queda un nivel para conseguir el nivel 100 Venga, un salto más y ya lo tengo Sí, ya somos nivel 100 Por llegar al nivel 100 nos van a recomendar con otro trail A ver, vamos a ver, creo que me han dado el smoke trail Vamos a la zona de trails para ver dónde está este smoke Me lo quiero equipar el trail este para ver si es chulo y mola A ver, aquí tengo el perro que ya sabéis que es mi favorito Ahí está el smoke trail Pues bueno, vamos a darle un poco de vueltas a este trail A ver qué tal se ve Venga, vamos allá Bueno, bueno, no está mal Me da la sensación como de velocidad, ¿no os parece? Pero bueno, ¿por qué quería llegar yo a nivel 100? Bien, pues ahora os lo explico chavales Pero antes vamos a hacer, ahí está Otra carrera Me he caído, me he quedado aquí muerto en el suelo No, no puede ser, vamos a correr, vamos a centrarnos Y este es el segundo mapa que han añadido en la actualización de las carreras El bosque nevado ¡Vamos allá! Voy, 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 vamos, vamos, vamos Es que a nivel 100 no te gana nadie Acabo de ganar mi tercera carrera ¡No está mal! Bueno, pues ¿por qué quiero nivel 100? Pues porque para llegar a la isla de magma Necesito un revir Y el revir solo se puede alcanzar de una forma Que es llegando a nivel 100 ¡Qué lástima! Me da cosa hacerlo porque al hacer el revir A ver, sí, me van a dar el nuevo mapa Que es la zona de magma Donde parece que hay un volcán ahí, ¿verdad? Y aparte me van a regalar el trail de magma Eso mola Pero bueno, tengo que volver al principio Tengo que deshacerme de toda mi velocidad Y chavales, eso no es que me mole mucho Bueno, venga, voy a darle ¡Oh! ¡Madre mía! Sí, sí, tengo un trail nuevo Pero fijaos, soy nivel 1 Y velocidad 8 ¿Qué es esto? Soy una tortuga, chavales Soy una tortuga que va... ¡Madre mía! Bueno, no tengo trabajo ni nada Para volver a llegar a nivel 50 A ver, al menos lo que voy a hacer Es equiparme el trail que me han regalado Por hacer el revir Que es aquí El lava trail La verdad es que no es muy molón Tener este trail tan pro Y ir tan lento Es que mira, soy un gusano Un gusano de lava Bueno, chavales Lo que voy a hacer es Dejar de grabar Y seguir subiendo niveles Y voy a cortar aquí un momento Y os veo cuando tenga un poco más de nivel ¡Venga, nos vemos! Ya soy nivel 35 Aún me quedo un poco para llegar al nivel 50 Pero quería enseñaros una cosa Y es que si estáis en esta situación Que estáis en niveles más bajos Y queréis subir rápido No olvidéis la zona de los aros Yo lo que haría de vosotros Es ponerme en este aro En estas plataformas Ir saltando como estoy haciendo De un lado a otro Porque este aro os da 25 pasos Es mucho más rápido Que si estáis buscando las esferas Que solo os darán 5 pasos O un punto de experiencia O como mucho 10 pasos Así que mi recomendación Es que vayáis saltando De aquí y aquí Y sobre todo No paréis Nunca paréis de correr Bueno, ahora sí Ahora ya he llegado Al nivel 50 Ya estamos preparados Para volver a la cueva Porque recordad Una vez más Que para entrar en la cueva Tenéis que ser como mínimo Nivel 50 Y una vez tengáis el nivel 50 La podéis cruzar Para llegar Al bosque helado Pero el bosque helado No es nuestro destino Recordad que Hemos hecho el revir Y hemos hecho el revir Para entrar A la isla de magma Pero antes tenemos que cruzar La ciudad helada Así que vamos cruzando Ahora voy a hacer un salto intermedio Porque soy nivel 50 Antes he hecho esto Siendo nivel 60 Y saltaba muchísimo más Chavales Bueno, ya estamos aquí En la ciudad helada Puedes correr un rato Por aquí Recolectando esferas O saltando en el aro Que os da 5000 pasos Para subir un poco de nivel Pero bueno Tampoco hace falta Estamos preparados Perfectamente preparados Para cruzar aquí A la isla de magma Tenemos un revir Así que vamos para adentro Bueno, pues para saltar aquí Dad un salto largo En medio Y vais saltando Poco a poco En estas plataformas Mi consejo Es llegar justo A la plataforma Que tenemos aquí Enfrente a esta Y una vez estéis aquí Utilizad esto Para llegar Al tablón Este de aquí Es fácil Es fácil Si vais haciendo De salto en salto Y sobre todo Sin correr mucho A no ser que seas nivel 100 Si sois nivel 100 Podéis cruzar rápidamente Y aquí tenemos La zona de magma La verdad es que Esta isla de magma Mola mucho Pero tiene algo Que me llama mucho la atención Y ahora os lo voy a enseñar Si consigo subir Al tejado De esta casa Ahí Fijaros lo que hay aquí Un aro De 8000 pasos Tenemos un aro De 8000 pasos ¿Qué significa esto? Significa que Tienes que ir rápidamente Al centro de la isla Donde hay el volcán Ahí No os preocupéis Porque no os va a matar El magma rojo Que hay aquí Os ponéis que es el lugar Perfecto para llegar A los 8000 pasos Saltáis Y ya lo tenéis Fijaros Fijaros Que vais a subir Un nivel Rápidamente Solo por cruzar el aro Subid otra vez Y haced los saltos Tantas veces Como queráis Y cuando lleguéis A más nivel Conseguiréis llegar Sin tener que subir Al volcán Simplemente os pondréis Debajo del aro Saltaréis hacia arriba Iré recolectando Y en nada En minutos Podéis llegar a tener 200 niveles Es muy bestia Así que yo os recomiendo Hacer el revirt Y llegar a esta zona Si queréis ser Los más rápidos De todos vuestros amigos Recordad que teniendo Más niveles Y siendo los más rápidos Tendréis más posibilidades De ganar más carreras Y si ganáis más carreras Pues bueno Ya sabéis que pasa Estaréis más arriba Del ranking Bueno yo me voy a quedar aquí Subiendo niveles Y hasta aquí hemos llegado Con el vídeo de hoy Espero que os lo hayáis Pasado tan bien Como me lo he pasado yo jugando Ya sabéis que me gusta jugar Pero también traeros guías De cómo jugar Para que el Team Vitron Y el Team Guerreros Kawaii Seamos los más pros De Roblox Ahora sí Si os ha gustado el vídeo Dadme un like a Trollador De esos tan potentes Que a mí me gustan Y no olvidéis suscribiros Para no perderos Ninguna de mis novedades ¡Nos vemos!